¿Qué es la Universidad Católica Argentina? Y es miembro de la Fundación Diálogo entre Ciencia y Religión y del Seminario Permanente de Filosofía, Teología y Ciencias de la Universidad Católica. Es autor de numerosas publicaciones, entre ellas se encuentra El Acontecimiento de Dios, la Introducción a la Teología para Universitarios, que supongo tuvo doble edición porque se consignan los años 2003 y 2008. Evolución del Cosmos, Aniquilación o Plenitud en el 2009, Un Dios Desconcertante, Redescubriendo la Originalidad de la Fe Cristiana en el 2014, y Caminos hacia la Fe Cristiana, un viaje a través de los variados y fascinantes itinerarios para dar razón de nuestra esperanza en el 2019, entre otros textos que ha publicado. Y durante varios años fue conferencista en los cafés científicos que organizó la Comisión Nacional de Energía Atómica del Instituto Balseiro. Bueno, muchas gracias Claudio nuevamente, gracias a todos los presentes, y después volvemos a escucharte. La metodología va a ser la que hacemos habitualmente, después de la exposición de Claudio abrimos la posibilidad del diálogo, el que quiera lo puede hacer mediante el chat o bien pedir la palabra, y bueno, seguimos intercambiando ideas. Gracias, ¿qué tal? ¿Buenos días a todos? ¿Se escucha bien? ¿Se está escuchando todavía bien? Sí, gracias. Bueno, bueno, entonces vamos a empezar con la exposición. El subtítulo ya preanuncia un poco la temática. Voy a tratar de hacer una exposición bastante breve para después abrir el campo de las preguntas. Lo que me interesaba era, antes que nada, hacerme estas preguntas que fueron surgiendo también después de la misma tesis. Es un tema muy abstracto, es irrelevante hablar del fin del universo, que distante tantos miles de millones de años, tanto que tiene que medirse con una notación exponencial porque no alcanza para consignarse. Se importa hoy en el contexto concretamente del diálogo ciencia y fe, este tema parece tan remoto. Entonces, yo lo que propongo, lo que me parece, es que el tema este del fin del universo y de la fe cristiana es oportuno. Y doy tres razones. Es oportuno porque es uno de los temas que es dificultoso armonizar lo que dice la ciencia y lo que anuncia la fe. No hay muchos temas que tengan tanto desafío, me parece a mí. Es decir, donde haya que meditar de una manera tan rigurosa como armonizar ambos planos. Por supuesto, no dejamos de lado los debates éticos que proponen la bioética o las ciencias de las neurociencias. Estamos hablando de temas que, en principio, temas cosmológicos, no hay demasiada incompatibilidad, por ejemplo, entre el Big Bang y la fe en la creación. Pero aquí sí, me parece. El segundo tema que me parece que es importante, la segunda razón me parece que es importante es porque es un mensaje de una esperanza fundada. Se puede proponer un mensaje de esperanza fundada ante los pronósticos absolutamente negativos de la ciencia respecto del fin del mundo. Y por último, me parece que también es un tema muy interesante y que hoy en día, hasta hoy en día podemos encontrar un puente, que es el tema de la entropía, el tema del desgaste, del envejecimiento que todos sufrimos, que toda realidad creada sufre. Y cómo la podemos discernir esta realidad, que en el fondo es tan angustiante, a la luz de la fe. Entonces, me parece que hay como tres razones que podrían llegar a ser el tema de interés y de oportunidad. Ustedes dirán después. Bien, cuál es concretamente el desafío que estamos diciendo que plantea la cosmología a la teología respecto del escenario del fin del universo. Cómo concebir la plenitud escatológica del cosmos, que ya vamos a ver brevemente, que se anuncia sin lugar a duda desde la fe, ante pronósticos científicos de una muerte universal, de una muerte entrópica. Esto es un pronóstico bastante, que goza de bastante consenso en la cosmología. Cómo podemos armonizar ambas realidades. Y una muy breve presentación de la cuestión en la cosmología científica. Por supuesto, yo no soy cosmólogo, pero tuve que estudiar la materia y los consensos que hay al respecto. Y señalar brevemente que estos pronósticos, estos diagnósticos, son sin duda bastante unánimes respecto de lo que es ese futuro negro que se plantea para la evolución científica. Y el fin del universo. Una pequeña cronología para situarnos a vuelo de pájaro. Alguno de ustedes sabrá, y si no, después volvemos a hablar, el universo tiene aproximadamente 14.000 millones de años. Empezó con unas singularidades, el famoso Big Bang. Está el tema de... Hay un momento muy breve que justamente decía, hay que expresarlo con un cero seguido de 43 ceros a la derecha de la cifra decimal para expresar estos tiempos. Tiempos, radios del universo, temperaturas absolutamente inconcebibles para nosotros. Enseguida, este periodo de inflación, de expansión, digamos, descomunal, ultra rápida del universo, las primeras semillas gravitacionales que son las que permiten que se creen las fuentes alumbradoras de energía que son las galaxias y las estrellas fundamentalmente. Bueno, las primeras estrellas que se crean, nuestro Sol. Este... Y nosotros en la era actual, justamente 14.000 millones de años después. Y fíjense, a partir de ese momento, las escalas de tiempo absolutamente inconcebibles que se manejan, ¿no? Hasta llegar a lo que se llama ese escenario de muerte térmica. Por supuesto, hay muchas teorías al respecto. Hay gente que vuelve a revivir temas de el universo pulsante, el Big Crunch. Son muchas teorías que no, en este momento no vamos a ahondar. Pero sí, todas coinciden justamente en pronosticar este fin catastrófico del universo. Entonces, la teoría que tiene mayor consenso, por lo menos hasta ahora, es este universo que va, que se descubrió, que aparentemente los datos confirman que se está en este momento expandiendo, no solamente expandiendo, sino expandiendo aceleradamente. Es una expansión. Siempre el universo estuvo en expansión desde el momento del Big Bang. Pero en este tiempo, más o menos coincidente con nuestro tiempo actual, empezó a expandirse aceleradamente en virtud de algo misterioso que se llama la energía oscura, ¿no? Que junto con la materia oscura son dos grandes enigmas del universo. La cuestión fundamental es que esos pronósticos dicen que se va a seguir expandiendo aceleradamente y va a terminar en una especie de enfriamiento general, universal y de muerte térmica. Para entender un poco, ven, acá estamos situando esos tres momentos muy brevemente, tenemos que entender un poco lo que significa la entropía, aunque sea brevemente, es un concepto físico, pero es además filosófico y es vital para entender de lo que estamos hablando. Y la famosa segunda ley de la termodinámica, que en el fondo todos experimentamos como envejecimiento, como decaimiento, como desgaste. Básicamente, que me perdonen aquellos que son físicos o que saben más que yo, por supuesto, en la materia, pero aquellos que no sabemos tanto. Básicamente, lo que dice este segundo principio de termodinámica es que el calor siempre fluye en todo sistema cerrado, el calor siempre fluye desde un área de mayor temperatura a un área de menor temperatura. Muy sencillamente, si ponemos dos vasos, uno caliente y uno frío, el vaso caliente va a ceder su calor al vaso frío y se van a estabilizar ambos en dos vasos de agua tibia, digamos. Más o menos lo que aparece acá, un volumen caliente en rojo, un volumen frío, y se va a, digamos, a producir una especie de desorden. Se parte de un concepto de orden porque la zona fría y la zona caliente revelan un orden y se va a producir una especie de desorden e indiferenciado donde todo va a ser tibio, digamos. Esto es un proceso que es unidireccional, no es reversible, como tampoco es reversible, por ejemplo, que si yo tiro un vaso de vidrio no se puede volver a recomponer. Es irreversible el desgaste de las fuentes de energía en el universo, son irreversibles y producen un creciente desorden. ¿En qué sentido desorden? En el sentido de que las estructuras que generan vida, energía, y en el fondo también la vida sobre la Tierra, por lo menos la vida que conocemos, son estructuras organizadas. Cuando empiezan a ceder ese calor, esa energía, empieza a degradarse. Todas las estrellas tienen una especie de motor termonuclear dentro de ellas que se va desgastando con el tiempo. Entonces va cediendo esa energía, va cediendo esa capacidad de alumbrar vida, y finalmente se van a morir de manera estéril. Justamente aplicado al universo, como decía antes, se va desgastando y se van nivelando las temperaturas de todo el universo. Ven, acá aparece este esquema donde en ese escenario final va a estar todas las galaxias dispersas en proceso de extinción, igual que las estrellas, y al final va a acontecer lo que se llama el equilibrio termodinámico. ¿Qué significa eso? Que no va a haber capacidad de generar trabajo, de generar calor, porque al transferir ese calor que está en el corazón de las estrellas hacia el espacio exterior, existe la posibilidad, y de hecho en la Tierra sí fue, que apareciera la vida, la fuente, las grandes estructuras que se fueron creando a lo largo de la historia del universo, justamente permitieron alumbrar la vida. Y cuando esas estructuras se extingan, sean las galaxias, las estrellas, incluso se habla de los agujeros negros, ya no va a haber posibilidad más de ceder esa energía para generar vida. Por eso que se habla de esa muerte térmica del universo que va a ser uniforme, estéril, indiferenciado. Entonces acá vemos la famosa flecha de la entropía, ese desorden creciente, esa especie de uniformidad creciente donde ya no va a haber estructuras que generen y planetas, por ejemplo, que reciban esa vida. Va a ser toda una especie de indiferenciación, que todo va a tener equilibrio, pero no va a haber posibilidad de generar vida. Bueno, esa flecha siempre creciente que domina el universo, que marca el tiempo cronológicamente, sin embargo, y esto lamentablemente, a pesar de eso, la entropía sigue ganando la partida, es cada vez más organización, cada vez más complejidad, cada vez más estructura. Uno lo ve, por ejemplo, en la misma evolución. En la misma evolución aparecen desde la Tierra, por ejemplo, desde los primeros organismos unicelulares hasta la complejidad del ser humano con su capacidad neurológica. Obviamente hay una mayor complejidad. Entonces parecería que esta flecha de la vida contradijera la flecha de la entropía, que es un mayor desorden. La vida parecería un manotazo de ahogado, donde cada vez hay mayor estructura, mayor complejidad. La teoría de la evolución, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Finalmente la neguentropía pierde la partida, por lo que acabo de decir. Esas estructuras generadoras de vida, estrellas, galaxias, agujeros negros, van a terminar evaporándose, van a terminar extinguiéndose, van a poder ceder su energía al espacio exterior. De manera que, según una descripción de Davis, un famoso cosmólogo, dice esto, físico cosmólogo, Paul Davis, por lo que sabemos, y está describiendo este final de muerte térmica de una manera muy tétrica, por lo que sabemos, no ocurrirán más procesos físicos. Nunca más ocurrirán procesos físicos. No se dará ningún suceso significativo que altere esa árida esterilidad de un universo que ha acabado sus días. Es decir, no hay ya novedad, no hay ya nada que se pueda esperar, porque ya no hay energía disponible y solo hay una muerte eterna, en ese frío eterno de un universo que se expandió y murió justamente de congelamiento, digamos. Este es el panorama sombrío, hay otros, pero esto es lo que goza mayor consenso dentro de la cosmología científica. Estamos hablando de teorías científicas perfectamente respetables, ¿no? Por eso es interesante ver cómo estas teorías, con toda su rigurosidad y seriedad, desafían a la fe cristiana. Entonces, ¿qué podemos decir, por otro lado, de lo que anuncia la fe cristiana justamente, respecto de esta consumación? Bueno, simplemente para no entrar demasiado en detalles, remitámonos a ver algunos testimonios de las Escrituras, de la Biblia, que son muy claras al respecto, de anunciar una plenitud futura, a contracorriente de lo que están diciendo estos pronósticos pesimistas de la cosmología científica. Fíjense algunos de los textos más conocidos al respecto. El texto de Isaías, yo voy a crear un siglo nuevo y una tierra nueva, regocijo, alegría. Este, no voy a leerlos, ahí están. Simplemente quiero mostrar cómo hay un anuncio muy claro a lo largo de las Escrituras de este final de plenitud. Mateo dice, cuando el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, perdón, el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de dos ángeles, se centrará en su trono glorioso, está hablando de un retorno glorioso, de un retorno triunfal, es decir, de una plenitud. El mismo término, parucía, refiere a una plenitud, una época de prosperidad. No tengo tiempo de determinar esto, pero se anuncia claramente eso. En la Carta a los Romanos es impresionante. Pablo, como anuncia que la creación va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción, uno diría de la corrupción de la entropía. Parece que estuviera pensando en la entropía, San Pablo, aunque no se conocía el concepto. Para participar, pero sí se conocía, por supuesto, sus consecuencias, que eso es el envejecimiento, la muerte, el desgaste, ¿no? Para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios, la creación entera gime y sufre dolores de parto. Si se gime y sufre dolores de parto es porque va a alumbrar una nueva realidad, no una realidad muerta y estéril como la que anuncia la cosmología científica, ¿no? Un gran desafío para entender esto. Y por último, simplemente es una selección, el apocalipsis. El apocalipsis, él secará las lágrimas de todos, ¿no? En esa morada final, en ese anuncio de plenitud final, esa Jerusalén celestial que baja del cielo. Ya no va a haber más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor. Bueno, justamente, y esto es impresionante, ¿no? Jesús que dice, yo hago nuevas todas las cosas. Y acá se está, la cosmología está diciendo, no, va a haber muerte y no va a haber más novedad. Jesús dice, yo voy a hacer nuevas todas las cosas y no va a haber más muerte. Bueno, un lindo desafío, ¿no? Y apenas para ver algunos textos del magisterio reciente de la Iglesia, el Vaticano II, el Concilio Vaticano II, que se desarrolló entre 1962 y 1965, tiene algunos documentos que hablan claramente, recogen esta tradición bíblica y anuncian esta plenitud final. Por ejemplo, Lumen Gentium, que es el documento dogmático sobre la Iglesia, habla de que el universo entero será perfectamente renovado y que esa renovación está irrevocablemente decretada. Renovación, no muerte. Y Gaudium, es otro documento, el último del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia en diálogo con el mundo, dice que Dios nos prepara una nueva morada y una nueva tierra donde habitará la justicia, ¿no? Ese reino ya está presente, pero cuando venga el Señor, se consumará su perfección. De vuelta, ¿no? Totalmente contradictorio, parece, con los pronósticos de la cosmología. El Catecismo de la Iglesia Católica, bueno, también afirma que el universo también está destinado a ser transformado y participar en la gloriosa, en la glorificación de Jesús. Y, por último, el Papa Francisco, en la Laudato Si, dice que el fin de la marcha del universo está en la plenitud de Dios, que ya ha sido alcanzada por Cristo, pero hay una plenitud final. Hasta el mismo Francisco hace poco lo dijo en la Laudato Si. ¿Cómo compatibilizar entonces estos dos mensajes, que no son caricaturas, son desde la auténtica ciencia y desde la auténtica fe? No estamos hablando de caricaturas, de fundamentalismos, estamos hablando de pronósticos y mensajes muy respetables porque vienen de las dos realidades, las dos disciplinas que están ejerciendo correctamente su epistemología, la ciencia y la fe, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos compatibilizar esto? Esto lo tiro simplemente así como una propuesta y después abrimos el debate, si les parece. Decíamos entonces que parecería... Ah, no, perdón. Simplemente esto es... Antes de eso estoy mostrando los diferentes paradigmas muy brevemente, que a lo mejor ya los vieron, de cómo la ciencia y la fe pueden llegar a enfrentarse. Acá lo que estamos apostando es a un paradigma de armonía entre ellos y pensar que sí puede haber una respuesta. No es la respuesta al decir cada uno por su lado, ni el conflicto, ni la integración, sino la armonía. Decir que ciencia y fe es la última, que tienen sus justas autonomías y que son capaces de una reconciliación ante eventuales áreas de superposición. Eso Juan Pablo II apostaba a esa visión. Bueno, estamos tratando de asumir este paradigma para proponer una solución y a tal efecto mostramos una famosa carta de Juan Pablo II al padre George Coyne, que en su momento fue el director del Observatorio Vaticano y que le decía justamente esto, la unidad del cosmos en Cristo trae consigo la esperanza y la garantía de que la frágil bondad, belleza y vida que contemplamos en el universo, esto es frágil porque es entropía, se encamina hacia una perfección y una planificación que no serán aplastadas por la fuerza de disolución y la muerte, que no van a pasar lo que dice la cosmología que va a pasar. Entonces, para pasar en limpio y concluir, la cosmología parecería plantearnos una paradoja. Por un lado, el cosmos que muere al cabo de un tiempo inconmensurable, pero que muere, por la acción de la entropía que ya está desde el comienzo, desde el mismo comienzo del universo, está accionando y la sufrimos nosotros en nuestro envejecimiento, en nuestra fragilidad, la entropía existe y seguirá en aumento. Y por otro lado, ese potencial negentrópico para alumbrar vida, que también el fenómeno de la vida lo vemos en cada planta que nace, en cada sol que se prende o en cada bebé que nace, también es el fenómeno de anegentropía. ¿Cómo se puede compatibilizar esto? Nosotros creemos que es una paradoja aparente. ¿Por qué? Porque lo que está mostrando es algo que es muy caro a la fe. El cosmos, librado a sus propias leyes, no puede autorredimirse. El cosmos, librado a sus propias leyes, por sus propios medios, por su propia fuerza, no puede permanecer en un estado creativo indefinidamente. En ese sentido, si lo miramos de ese punto de vista, la entropía deja de ser una fuerza disgregadora, que físicamente lo es, pero en lectura teológica podemos verlo como un signo de la contingencia de la creación, es decir, de una creación que no se puede dar el ser a sí mismo, no puede permanecer a sí mismo, porque es criatura, y porque si Dios no interviene, está llamada a la desaparición. Pero por otro lado, la negentropía no es ya un manotazo de ahogado de la vida, sino que muestra el potencial, la fertilidad que tiene el universo para donar vida. Entonces, ambas características, la contingencia, por un lado, un universo que no puede permanecer eternamente, digamos, dando frutos, abandonado a su sola fuerza, y por otro lado, ese potencial admirable, que es el poder alumbrar vida desde esas estructuras generadoras de vida, se convierten en signos de eso que siempre sabemos por la fe que Dios asume para redimir, asume para elevar. Entonces, uno puede tener una esperanza fundada que la parucía antes de que desaparezca en el cosmos, esas estructuras capaces de engendrar vida, porque por su sola fuerza están destinadas a eso, para asumirlas y elevarlas, que es lo que hace en el fondo la encarnación, asumir para redimir y elevar. Y por último, unas palabras de Francisco. Perdón si fue muy rápido, pero me gustan estas palabras para cerrar de Francisco. Al final nos encontraremos cara a cara frente a la infinita belleza de Dios y podremos leer con feliz admiración el misterio universo que participará con nosotros de la plenitud sin fin. Francisco, laudato si. Bueno, con esto, gracias y cedo el comentario a ustedes. Muchísimas gracias, Claudio. Muchísimas gracias, Claudio. Muchísimas gracias.